actualmente puedes encontrar miles de aplicaciones en las que puedes pasar un buen rato entretenido sin embargo hay desarrolladores que siempre buscan ir un poco más allá y esta aplicación a pesar de que ya tiene algún tiempo se está convirtiendo últimamente en tendencia pero es segura randonautica es una aplicación que busca darle un toque de aventura a sus usuarios haciéndolos explorar lugares por medio de la geolocalización pero en qué se diferencia a otras aplicaciones que tienen los mismos principios pues básicamente te llevará a lugares aleatorios y dependiendo de dónde tengas que ir tendrás que grabarlo todo hasta aquí todo va bien y en la mayoría de los casos no hay inconvenientes las experiencias son divertidas e inocentes pero en una pequeña minoría es posible que te lleve a lugares abandonados cementerios bosques ríos o encontrar cosas que no desearías encontrar eso te lo dejo a la imaginación en fin tú sabes a qué se expone o no a situaciones en las que no se toman precauciones y cómo funciona esta aplicación tal vez es una de las cosas más raras porque parece que todo depende de tu energía si de tu energía y lo que deseas y eso es debido a la aleatorización cuántica de la aplicación que busca puntos energéticos cerca de ti entonces te dan a escoger entre tres opciones la primera un atractor que son coordenadas de gran concentración de puntos cuánticos el segundo un vacío que sería lo mismo pero en baja concentración de energía y por último una anomalía que sería la versión extrema de las opciones anteriormente mencionadas y que es todo esto pues la verdad no tengo ni la más mínima idea pero lo siguiente es lo más interesante mientras se buscan las coordenadas en el mapa te piden que pienses en tu intención es decir en lo que deseas conseguir en tu aventura por ejemplo encontrar dinero amigos sorpresas etcétera y al hacer esto hay como una especie de sincronía entre tú y la aplicación que te llevará a vivir la aventura que quieres tener es algo así como la ley de la atracción integrada con la tecnología acaso estamos ante un black mirror y cosas así ya se pueden crear o simplemente es un truco publicitario para mejorar la experiencia lo que sí te recomiendo es que si estás tentada o tentado a usar esta aplicación la uses de forma responsable y evites correr peligros después de todo sería agradable saber que estás por aquí viendo alguno de mis vídeos nuevos ah 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 ah